Música Y cuando el vuelo sus capotes Hay pinta a Verónica el trote Y el toro en el reo jonde Ay, parece la maestranza Una academia de danza O un cortillo de Jerez Ay, cuando la aguja del toro Pinta el traje grana y oro Como, como saltando un clave Y en tus brazos soñadores Y alfileres de colores Olé, bebé Olé, olé, olé No le quieren poder Olé Olé, olé, olé Viva mi gente, viva ustedes de verdad, olé Y como mimbre canastero Ay, se mece en tu cuerpo entero Mientras que pasa el buré Y ese vuelo en tu muleta Y ese vuelo en tu muleta El beso de un poeta que Que quiere al cielo a cien bebés Olé, 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 olé Hay que ir bronce de la cultura Del toro con la cintura De tu muñeca un pincel Y en tus brazos soñadores Arfileres de colores Arfileres de colores No le quieren poder Ay, se mece en tu muleta Hay que ir Olé 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 Mucho Olé 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 Olé